Sergio Checo Pérez es sublíder del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, donde ha tenido altibajos pero ha logrado mantenerse entre los mejores hombres del gran circo. Por desgracia para Red Bull, equipo del mexicano, Checo también les ha dado otro subliderato no tan agradable, que es el de ser el segundo piloto de la parrilla de F1 que más gastos ha provocado en su escudería por los gastos asociados a reparaciones en su monoplaza. De acuerdo a Racing News 365, un usuario de la plataforma Reddit realizó los cálculos de todo lo que se ha invertido en los equipos de la máxima categoría del automovilismo por los choques sufridos en la primera mitad de la temporada. Checo Pérez ha tenido dos de estos incidentes, el primero durante la actual y del GP de Mónaco, y el segundo en la primera práctica libre del GP de Hungría del pasado viernes, que sumados dan un total de 1.597.000 euros en reconstruir su RB19. En lo más alto del podio de esta calificación se encuentra el francés Pierre Gasly de Alpine, que acumula 1.686.000 de la misma moneda, mientras que abajo de Pérez está el español Carlos Sainz Jr. de Ferrari, con 1.362.000. Del otro lado de la moneda, los que menos han requerido de apoyo en este sentido con el chino de Alfa Romeo, Guan Yu Yu, con únicamente 125.000, mientras que el bicampeón mundial Max Verstappen le pisa los talones con 220.000. Si tomamos en cuenta los gastos totales por cada uno de los 10 equipos de la competición, que engloba cada uno a sus dos pilotos titulares, el más afectado es Alpine, con Gasly y Ekan en su nómina, ya que han desembolsado 2.958.000.